Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos y la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado de esos ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.